Salí, seguimos con los corridos, pariente, los corridos chacalosos en las cámaras del compa Paco, mi compa Díaz y Juanito, échale chingazo a ver su compa Toniguera Suena y dice más o menos, márcale con Pardillita, viejo Había fiesta en el cielo y les cantaba Salino, también el gallo Elizalde Les cantó muchos corridos, les tuvo Francisco Stanley, todo fue muy divertido Eran puros mexicanos y todos muy conocidos Estaban Pedro Avilés y el jefe Amado Carrillo, también Lamberto Quintero Gerardo, el coche y el pío El valiente Simo Blanco, Gerardo y los dos cabañas También Diego, Pancho Villa, Madero, Orozco y Zapata Pobre Goñiego, Cocayes, Dinosores y Carranza Y guerrilleros traficantes, también revolucionarios Los pistoleros famosos, cuentan que ahí se juntaron Y muchas viejas valientes, muy elegantes llegaron Dicen que fue la delita, la familia de Valentina Y que con la orita Garza, Pablo Don Porfirio Díaz De Negroso y José López, bailaron con la Martina Brindaron con Bacanora, con Sotoli y con Rescal Había mucho perito, que les llevó un federal También roló la bujana, para los del más allá Todos se pusieron locos y alegres se divirtieron Al polvo y a la cristiana, un parejo le pusieron Todos siglos se juntó, de valientes en el cielo Adiós a Dios, además de León Y a los hermanos del fierro No pude mentar a todos, los que a la pancha no fueron Aquí se acaba el corrido, les harán fiesta en el cielo ¡Ay, no más cada pariente su compote de nevera! ¡Bierro, mano!